Amigos de YouTube, les traigo un tutorial de cómo acelerar el rendimiento y velocidad de cualquier Android Bueno, los links los dejaré en la descripción del video Bueno, empecemos Primero, tenemos que descargar Buil Pro Bueno, como ya lo tengo descargado, entonces no lo vuelvo a descargar Abrimos el link Bajamos, bajamos Y, bueno, yo voy a escoger este primero Fizz para problemas con aplicaciones Y, solo A ver. X Y Y Y Y Y Y Y Lo subrayamos Pero no hasta el igual Solo hasta el igual Hasta donde lo tengo Le dan copiar Ya después Ya después de que tengan descargado Este build prop Lo abren Le dan aquí en la lupa Le dan pegar Y bueno Ahí no aparece Entonces le dan aquí En el más Que es agregar Le dan otra vez pegar Y aquí ponen Cero Le dan agregar Bueno Entonces ahora borramos Y ahorita voy a Utilizar el otro Que es salvar batería Ahorrando En el wifi En el wifi Lo mismo Subrayan Pero no va a estar igual Le dan copiar Ahí le dan pegar Y ahí le dan pegar Y bueno No lo tengo Entonces le dan otra en el más Agregar Aquí Y ponen el El resultado El resultado Que Que tenga ahí Le dan agregar Y listo Amigos Esto fue todo Espero que les haya gustado Ahí después reinician El android Y ya Y después Entra normal Y ahí les comienza a funcionar Espero que se suscriban Le dan me gustan Comenten Ninguna duda Ahí estoy para servirle Hasta la próxima